Gabriel Soto habla con sinceridad sobre su relación con Geraldine Bazán. El actor mexicano abrió su corazón y cuenta su verdad sobre la actual relación con su ex esposa. Desde fuera cualquiera diría que la relación entre Geraldine y Gabriel Soto es de estira y afloja, pero según él no es así, nada que ver. El actor más íntimo y personal que nunca ha dado una entrevista para la periodista Lourdes Stephen en su canal de YouTube, donde ha contado abiertamente cómo se lleva con la madre de sus hijas, asegurando hay una excelente relación y siempre prevalecerá por el bienestar de nuestras hijas. El actor asegura que todo lo que se ha dicho no tiene nada que ver con lo que es real entre ellos dos, y ha dejado en claro que todo es falso y dijo, Nunca ha estado mal, la prensa se ha encargado de hacer como toda una historia, de que las cosas no están bien. El actor muy aparte aseguró sobre Irina Baeva, Estoy muy enamorado, estoy feliz de la vida y dejemos que la vida nos sorprenda. Esto lo respondió después de que se le preguntó si habría hijos o matrimonio a la vista con la actriz rusa. Así Gabriel Soto respondió sobre su relación con la madre de sus hijas, la actriz Geraldine Bazán. ¡Gracias!